Hola que tal a todos goldistas el día de hoy tengo una colaboración muy muy padre ya había hecho un vídeo de este tema pero vamos a hacer una segunda parte y se trata de eventos paranormales o experiencias paranormales de las que hemos sido participe o bien en las que hemos estado muy familiarizados con ellas ahora sí que cada quien independientemente en la ecuación que le corresponde y para esta colaboración me van a acompañar y para esta colaboración me van a acompañar Reina de su canal y para esta colaboración me van a acompañar Reina de su canal Blablamom, Ariel Faro y también mi querido marido Omen Estantes bien la primera anécdota que les voy a contar voy a ir otra vez del tiempo hacia atrás en delante esa no no fue tanto a mí pero me involucra un poquito porque les voy a contar yo cuando era más chica era muy miedosa muy miedosa de todo me daba miedo todavía lo soy pero no de igual manera entonces cuando me daba miedo por las noches por lo regular me iban con mi papá a dormir me iba y me metí a su cama porque era muy miedosa porque era muy miedosa y con mi mamá no me iba porque mi mamá siempre fue de que cualquier movimiento y me botaba de nuevo a mi cama era es muy sensible a los movimientos y a su sueño entonces por eso siempre me iba con mi papá a dormir iba y me metí a su cama y ahí me hacía bolita bien pues una vez ya tenía tiempo que no lo había hecho y una vez amaneció nos levantamos y mi papá me me comentó me preguntó ay que horas te fuiste a tu cuarto y dije como que a que horas me fui a mi cuarto y dije si es que te fuiste anoche y dije no ahora no me fui esta vez no me dio miedo y no fui y dice si hasta te acercaste bastante a mi porque dice que el sintió pues estaba dormido y de espaldas el sintió en el espacio que queda en su cama que alguien perfectamente o sea llegó a sentir como se fueron sintiendo y ustedes saben como se sienten en la cama y se van acostando poco a poco y que incluso bueno ya cuando uno se acomoda que hace el acomodo final y que sintió como se le rimaron pues se acomodaron y dije no papá yo ahora esta vez si no me fui entonces pues mi papá hasta eso no es miedoso no es asustadizo ni nada y nomás se quedó hachis yo sentí que te fuiste sentí a alguien que se metió a mi cama y estuvieron ahí un rato pero me quedé dormida pues simplemente ya no se dio cuenta en que momento dejó de sentir ese cuerpo cercano dije no pues no sé qué decirte y bueno ya de ahí ya no sé qué más dijo no recuerdo pero esa es una de mis experiencias bueno no mías pero que me involucren un poquito que más bien es una experiencia de mi papá la segunda experiencia es un poquito un tiempo más cercano era como cuando yo tenía aproximadamente unos 17 años yo ya les había platicado en el video pasado que yo tenía una perrita una friendspo y en el pasado les comenté que hizo precisamente se comportó de una manera extraña de algo que me pasó y por eso dije bueno algo realmente aquí sucedió no bueno lo que les voy a comentar ahorita fue me parece que fue antes del hecho que yo les comenté en el video pasado el chiste es que estábamos haz de cuenta en la casa donde viven mis papás entras está la cocina y está todo el espacio enseguida así viene siendo como dos salas y otra sala pequeña en frente de esta entonces hace como una curvita así pero desde la cocina y desde la entrada todo se ve de fondo no hay paredes que la dividan más que ciertas que les digo muebles muebles perdón hechos con mismo concreto pues de concreto entonces una de esas pues estaba Puffy se llamaba Puffy con nosotros y de repente se lanzó corriendo hacia la salita que hacía curva exactamente se fue hacia un punto no se escuchaba nada no había nada no había nada que le pudiera llamar la atención y más de una manera tan repentina fue correr rápido hacia un punto ladrando como cuando cochilean a los perros ya ven que están como si nada y de repente algo los hace enojar y como si los cochilearan así se hacía como que para atrás y adelante así ladrándole a un punto vaya era como una esquina y yo o sea nos quedamos mamá estaba conmigo y nos quedamos y nos dije ¿qué pasó? o sea no con mamá tampoco escuchaba y yo en ese tiempo se escuchaba bien mis mamá ¿qué se oye o qué pasa? que no se oye nada no hay nada y atrás hay unas ventanas sí pero como la casa de mis papás es un segundo nivel o sea no hay nada que pase ni carros ni gente ni nada es un segundo nivel y son unas ventanitas nada más que dan hacia el patio y que dan hacia la parte de arriba la azotea y de ahí en más o sea no hay ruidos no hay ruidos que se pueda ver o gente cercana que puede pasar ya luego pasa gente por fuera de la calle y ladran los perros no o sea es un segundo nivel y simplemente no hay nada no hay nada que pueda ocasionar un ruido o que se pueda meter a alguien nada absolutamente nada y la perra estaba así muy insistente entonces ya no supe qué hacer realmente y al final nada más pufi pufi lo que hice pues simplemente mejor agarrarla y llevármela y se calmó hasta eso se calmó pero mi mamá y yo nos quedamos con inquietos de qué habrá pasado qué habrá visto en ese momento que estuvo tan así tan brava porque esa fue la palabra brava otra de las anécdotas que les quiero comentar fue hace les digo que voy por tiempos cuál fue primero y cuál fue después y esta no recuerdo si fue primero o fue después de la que les quiero contar enseguida bien digamos que fue antes según yo fue antes que fue precisamente casi exactamente un año les cuento poquito hace un año en diciembre una tía falleció ya falleció de viejita estaba muy grande y bueno falleció mis papás hicieron caso cargo de sus cosas si es decir ella dejó su casa y bueno mis papás se encargaron mi papá que es su hermano pues de sacar las cosas de su casa eran cosas ya muy muy viejas ella ya tenía como tres o cuatro años sin vivir en su casa porque se fue con una tía para precisamente que la atendiera porque fue envejeciendo de repente ya saben cómo es esto entonces me dijo mi mamá si quieres cosas ven estamos también pues dándolas a quien las quiera para que tampoco quede todo en la basura o en otro lado y mejor quedara en familia entonces fui por varias cositas que me traje y mi hija se trajo un montón de muñecas mi tía tenía como que bastantes peluchitos y muñequitas y se trajo y una de esas son de esas muñecas que abren los ojos si que las acuestas y abren los ojos así y esas muñecas a mi nunca nunca me han gustado desde chica como que me daban cierta miedito y entonces le dije a mi hija sabes que como ya hace mucho que están ahí la casa está abandonada y demás había humedad había tierra pues muchas cosas hay mucha suciedad lo voy a lavar primero déjamelo en la ropa sucia y ya que lo laves ya te lo llevas si entonces una de esas yo estaba sacando las cosas para lavarla y agarro la muñeca yo no sé tal vez fue mi imaginación por eso en esta vez no sé que tanto pueda decir de ello pero agarré estaba precisamente agarrando los muñecos que se trajo ella y justo esa muñeca la agarré y como que de re ojo vi que movió los ojitos los movió o sea me quedé así no supe que hacer o sea más bien no supe si fue real si me lo imaginé o si lo vi o no y vi la muñeca y mendigos ojos perdón mugres ojos que tienen así ese tipo de muñecas y más muñecas viejas entonces la solté y vine y le dije a mi esposa rápido oye y así ya estaba nerviosa porque no sabía como le iba a tomar él dije creo que esta muñeca como que me abrió los ojos como que movió los ojos ya no más mi esposo dijo es que para que te traes ese tipo de cosas que ya son viejas y que tienen bastante energía porque antes bueno ahí falleció también mi tío el esposo de mi tía entonces si me dio como que cosita y me dijo no yo recomendaría que ese tipo de cosas que son ya más personales pues mejor sacalas entonces si agarré además que ya están bastante deterioradas pero ya ven como son los niños y ya se quería quedar mi hija con él entonces si saqué dos tres y mejor las tire realmente si me asustó no supe pocas veces les había comentado ya en el video pasado que a veces pasan cosas y que no te dan miedo o sea como que tratas de decir que pasó y no te dan miedo pero en esta ocasión si me dio algo de miedo o sea si sentí que fue algo y estoy 98% segura que movió los ojos entonces esta es otra de mis anécdotas y bueno por último esta otra anécdota que fue con mi esposo si nosotros siempre nos subimos apagamos las luces las niñas se van a sus cuartos y demás y yo les había comentado precisamente en otro video de 50 cosas sobre mi que me quedo viendo la tele mi esposo del celular jugando cualquier cosa y si estas que una de esas pues yo como no escucho muy bien percibo sonidos si traigo aparato y percibo ciertos sonidos mas no escucho muy bien que es lo que pasa o de donde vienen digo por si tienen duda y aclarar esto entonces mi esposo una de esas pues estaba acostado boca abajo viendo me aparece el celular en la tablet no recuerdo y volteo a la puerta y algo dijo no lo entendí y me le quedé viendo y luego volvió a decir ¿Qué? y yo ¿Qué pasa? entonces dijo no nada y se levantó y abrió la puerta y dijo chiquis y o sea mis perras chiquis y blanquis y ya voltea y nos acordaba que ahí estaban dentro del cuarto siempre nos dormimos con estas perras ahí estaban dentro del cuarto entonces ya nada más veo que regresa encierra la puerta y me dice no escuchaste y dije si escuché como que la puerta sonaba y me dice si es que alguien quería abrir la puerta pero se escuchaba así era como si abrieran la manilla de la puerta pero al mismo tiempo empujara así muy insistente pero solo un momento entonces mi esposo pensó que las niñas estaban jugando o que se querían meter al cuarto o que las perras estaban tal vez que ya ven que cuando se quieren meter o salir del cuarto o a un lado pues rascan las puertas entonces dijo yo pensé que eran las perras las niñas no me contestaron que ya estaban dormidas entonces dijo yo pensé que eran las perras que querían meterse y no ya que las veo adentro pues entonces incluso fue por algo para defenderse en caso de y salió, abrió la puerta supongo que bajó yo nada más me quedaba esperando y dije pues que pasó porque de momento no sabía hasta después que regreso fue cuando me dijo entonces ya regreso y dijo que no, si escuchaste ya fue cuando de pronto si escuchaste dije pues si escuchaste y como que algo pero no supe que era o sea no, no, no no, no capta que era y ya fue cuando me platicó entonces dije no y pues que pasó pues me dice no pues no había nada pero estaban adentro y las niñas estaban dormidas que fue quien sabe pero si fue una de las cosas que pues que si escucho un poquito pues a pesar de mi problema si alcance a escuchar un poquito y sé como mi esposo reaccionó y demás entonces paso él probablemente les va a contar esta historia también de su parte es decir lo que él vio y lo que no escuchó bien pero de lo que a mí me corresponde eso fue bien pues esto es todo espero les haya gustado muchas gracias por verme no olviden visitar los demás canales y para que sepan y entren en un ambiente de terror estos días que se aproximen muchas gracias por verme nos estamos viendo en el próximo video chao 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 chao